pues vamos compa vino el dueño del auto y hubo problemitas así que vamos a tener que robar otro pasamos ubicación que voy le damos estoy acá a la puerta pelotudo vos dónde estás con mi psj salí salí anda para atrás yo soy un power rager rosa bro heredero de la defensa de la ciudad estoy caminando en el medio de la calle hijo de puta como no me vas a ver soy un power rager rosa caminando como otro lazo escucha me rey no te iba a decir que te vistas de power listo estragost.com pero vamos a robar un auto para hacer estragost que pasa lindo como te vamos a robar un auto al garaje central, vení, vení, vení pero no es muy lugar para que estés sin dueño por eso sin dueño, sin dueño culo con sueño culo sin dueño, no para que guardo este personal, vení, 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 vení … Yo no diga nada No me la conté Bajate de ahí, bajate de ahí ya ¿Vos decís, brother? Sí, bajate Igual vamos a hacer estragos, compa No, bajate de ahí, por salud mental Pero si vamos a hacer estragos, brother Por tu salud mental ¿Cómo es el camino como puta? El camino como puta, no sé cuál La verdad puse uno al azar y me gustó Porque vos sabés que yo soy re puta Bueno Qué lindo 4, brother Vamos a hacer los pioles Uy, la re hizo el compa Si tu rente el pantalón Te chupo todo el pitito Vamos atrás, atrás debe haber algo El rival y la caché Pará, pará, que no puedo correr así Me pás para colita Ay Ay, 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 ay Estoy cambiando el título, gente Vamos a ver uno acá, padre Escuchame, ¿me escuchás? Te recontra escucho, rey Apa Apa Uhhh Abrilo, abrilo como vos sabés Escuchame, ¿crees que sea un Power Ranger putti tartamudo? Dale, brother Lo de tartamudo te lo debo igual Mirá como corro, mirá como corro, mirá Me robé este auto, brother Subite No No anda No tiene ni nafta Para, para Anda, anda, pero se quedó trabado Bueno, vamos a robarnos la moto del poli, compa Fue No, 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 no ¿No? Subite Arrancó Se apagó Arreglalo, boludo ¿Para qué mierda sos mecánico? Pero igual esto es una mierda, compa No importa Anda, boludo, vamos en esto Me chupa la verga Dame comida A ver A ver Está más roto que tu culo Papapapapapowerranger No me la conté que tiene una coca, brother Si, si, si Me llamo mi chica Para que le llamaran la puta a esta, a ver que anda haciendo Bueno, mira gente, yo voy a Powerranger Estuve 20 minutos buscando la ropa Che, pero nadie sabe que sos Powerranger Que sos vos, ¿no? No, boludo Pero nadie de nadie Che, creo que allá no está viendo un ninja ¿Le da? ¿Qué onda? Digo, ¿qué, qué, 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 qué onda? Subite, subite, subite Para que me atendiera la chica Me escucha vos, ¿no? ¿Cómo va Rey? ¿Vos viste algo? ¿De casualidad vos viste algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? No, pregunto si viste algo Algo sospechoso, acá Querido, ¿vos viste algo? Y a ustedes, son los Powerranger Sí, sí, pero no viste nada, ¿no? Guiño, guiño, ¿no viste nada? Las Powerranger Ah, ok, ok, ok Está todo bien, brother, nos vemos Nos vemos Las Powergangster somos Escuchá, mirá como me lavo el tartamudo a la que me chamullé Porque le dije que era tartamudo a la que me dio bola Uy, una moto Sí Sí Padre Acuérdate de salirte de servicio, ¿no? Señor Paquilombo ¿Me escuchás, no? La concha de tu madre Te escucho, te escucho Bien Trataba de responderme cada vez que te hablo porque si no pienso que estoy mudo Ok, ok Hola No, 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 no te escucho Dale Rey, subiste No, no, no te suba, no te suba, no te suba, no te suba Uy, pa Ahora sí, subiste, Rey, subiste No te suba, no te suba Ha retirado Vamos Listo, pa, vamos a robar Oh, el baile del pingüino, Rey Uy, la poli ¿Y la robamos al poli? ¿La robamos al poli? Ah, no, esa es la comisaría ¿Qué tal? Sí, 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 sí Quietito, 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 quietito ¿Te bajas de la moto? No, ¿por qué escapa? ¿Por qué escapa, bro? Concha de tu madre A lo tiro, a lo tiro La pudrimos, Rey Che, pará, tiene tremendo chicle ¿Vos lo ves con tremendo chicle también? Va por la comisaría Che, va Bueno, amigo No, miralo ¿Qué? Se metió a la comisaría ¿Se metió a la comisaría? Bueno, alto gato ¿Para qué me están dando tres guayas a la vez? Dame un break, eh Uh, me invitó a la fiesta La otra también Eh, ¿querés que ganara la chine? Tengo dos muchachas esperándome en la fiesta Y preferiría agarrarme a tiros defendiendo la ciudad, brother De gente como nosotros Pero si vos Te gusta la chica Allá vos, brother Yo odio a la chica Bueno, vamos a delinquir un ratito Y vamos a visitar Ahí nos fiestamos las dos Que no se enteren la chica Encima tipo Lo cortamos de una Al de la motocorte Obviate que se roba, pay Y pará que no tenemos nafta, rey Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate Es el tren, o pay Saliste de servicio, pelotudo Mecánicos en servicio a la radio Edificio no está en servicio Sí, igual yo ya no estoy así de mecánico Porque tenemos el conce, bro Che, cualquier cosa decime rosa Ahí yo te digo amarillo Soy naranjo, pero bueno Bueno, te voy a decir azul entonces Listo, y vos sos marrón Decime de algún color El que a vos se te ocurra Pero un color No se te ocurra, decime mi nombre No, vos te pensás que soy pelotudo Para algo tenemos máscara Ey, bro No soy de la cruz por nada Vamos, vamos, vamos Vamos acá víctima, bro Víctima Vamos a roba vieja Dale, dale azul Bien Azul cobalto Vamos Decime, decime azul cobalto Pam, 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 pam Víctima No, no, eso es lo nuestro ¿Acá adelante? ¿Quién es? No sé Le damos, le damos Pero anda re fuerte Igual es una mierda esta PSJ No sé cómo yo me tomo No sé No tenemos nada de malo Somos unos Power Rangers Uh, amigo Pero no nos alcanzamos Nos vamos a somos Como los que queremos fiesta Y después nos denle wrong Fiesta, 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 fiesta quiénes son, ¿no? Pero... Marshmello. Guarda eso, Marshmello. Bájense, muchachos. Bájense. Bájense, bájense, bájense. ¿Qué pasa, Marshmello? Ahora, se me desnudan y se cogen acá. Cojan, cojan. A ver, cojan. Se desnudan, se desnudan. No quiero ver ropita ahí. ¡Ey, ey, ey! Ojo con lo que sacás que te estoy apuntando la cabeza, putita. Quiero sexo. Sexo con las manos en la cama. ¡Putita! ¡Putita! Dale, 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 dale. ¡Eh, la ropa! La ropa, la una. Te doy un tiro. La ropa, la do. ¡Dale! ¡Puta! ¡Pegues, pegues! ¡Vamos, vamos, vamos! Que la puta no hizo caso, loco. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, para que no puedo! ¡Puta! ¡Pegues! ¡Corre, corre! ¡Corre, guachín! ¡Corre, guachín! Un tirito en la cola. Un tirito en la cola no le hace mal a nadie. Rey no respetó el rango esa. No, no. Igual, ¿cómo sabíamos que eran ellos? Claro, claro. No, igual la arreglé. Dije, no me la conté que son ustedes Marshmello. Le dije. Claro, claro. O sea, como que era Marshmello. Yo no sé quiénes eran, sinceramente, dije ellos por ellos, pero... No, yo sí, boludo. Bueno, la estoy tratando de arreglar. No, 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 pero no arreglar. Se vestió en frente de mí con la máscara de Marshmello. Ah, listo. Bueno, yo no lo veo. Ah, bueno. Papara, papara, papá. Me cogí a tu mamá. Me, me, me cogí a tu mamá. Bueno, parece que estaban en el proceso, pero te apuraste demasiado. Nah, amigo, ¿qué apuraste demasiado? Se escuchaba la sirena de policía. Vamos a estar ahí esperando. No, no, para. Pará que voy a prepararle el coso. Vos sabés. ¿El qué? ¿El qué? Eh, ahí te digo, pará. Dame, dejame que lo preparo. Dale, brother. No hay nadie, boludo. Están todos buscando el tesorito. Ay, Dios, Dios, Dios. Que la música no pare de sonar. Uh, regalón, 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 eh. ¿Cuál, cuál? Está vacío. El autobús. ¿Me lo viste? No. Ah, está vacío. Estás re ciego, compañero. Ya no pare de sonar. Vamos para el lado de los Santos Custom. Para el lado de los Santos Custom, mamá. Dale. Está hasta la pija la ciudad de la Vero y nadie. Porque están todos, no sé, en Sandy, más o menos, buscando el tesoro. ¿Y qué hacemos? Porque no estamos robando lo que están buscando el tesoro. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a robar a los que están buscando el tesoro, pa. Dejemos a los inteligentes trabajar y nosotros les robamos. Es una forma más fácil de triunfar, perra. ¿Te imaginas que les robamos el que tiene el tesoro? Sí, olvídate que nos cae un rayo en la cabeza, me parece. No sé, eh. Creo que es 100% legal. Tengo que dejar bailar porque no apunto a la mierda, si no. Ahora voy a poner mi arma de naranja. A la mierda, yo en helicóptero, che. Sí, sí. A ver, ¿en el cine si hay alguien? Sí, sí. Che, ¿querés que vayamos en dos motos? Bueno, sí. No, no. Concha de la lora, amigo. Concha de la lora, amigo. Hay 122 personas en la ciudad, más o menos. Y no nos cruzamos a nadie. Ata el pingo. Vea, vea, vea. Que la música no pare de sonar. Uh, me mandó Simorrito. Estoy acá, me puso. ¿Qué significa Simorrito? Eh, ¿por qué no le deciste? Espero en tal lado y me la robamos. No, re basura, amigo. Sí, sí, dale, cabrón. Pero la robamos y después... No, pará, pará, pará. Yo le robo y vos caés a defenderla. Y quedás como un héroe, compa, ¿entendés? Me bajás a mí. No, te metes un tiro, boludo. Bueno, pero todo sea por ayudar a un copa a coger, brother. ¿No se cae la gorra? Ah, sos pollo, hermano. No seas boludo. Vamos a matar los huevos nosotros dos. No podemos hacer esa pelotura. Vamos a agarrar y nos ponemos bala de goma. ¿Entendés? Y después vos agarramos y nos agarramos, por ejemplo, nos agarramos los tiros, nos agarramos los tiros. Ponemos bala de goma en las armas, nos agarramos los tiros. Y después el que cae, el otro va y se hace como el que le roba al celu y en realidad le quita todo lo ilegal. O sea, como que te robo todo lo ilegal a vos, ¿entendés? Pero escuchame, pelotudo. Está en el Galaxy la minitana. Está adentro. Está ahí con la amiga, no sé qué mierda. Pero decíle que vayas a buscarte un lugar que está Zapata. Y vos va y ahí caigo y yo los quiero robar, ¿entendés? Y vos ahí estás el héroe. Bueno, no sé si pinta. Capaz que te caga las patas, ¿viste? Porque sabés que en un one vivant te hago pollo. Pero bueno, vos elegís. El que gana, se gana la guacha, brother. No estamos jugando por una boludez. Estamos jugando por una guacha. Le pregunté con quién está. Me entramos, sigue buscando gente. Hasta que me respondan. Dale, dale, dale. Creo que sería más fácil ir a buscarle que coger la de una. Pero bueno, te la vamos a robarle. Sí, pero la onda es que vos quedas así como un capo, bro. Y si no te siento, quedo como un pelotudo. Sí, exacto. Y además, tengo 12 balas nada más. No sé qué tantas balas tengo. Yo creo que con dos balas, te duermo. A ver, a ver, ¿con quién está? Con una amiga ahora. Regalón. Voy a mirar si fue en auto. No llega a chocar ese, ¿de dónde quedamos, no? Quietito, líder, quietito, líder. Te bajá de la moto, te bajá de la moto lentamente. Bajate, bajate vos también. Cachalo. ¿Qué pasa, rey? Concha de tu madre. Tiene comida, bueno, robale, robale, que tengo una lija yo. Robale, robale la comida, que tengo hambre. Dale, que tengo hambre. Pero te tengo hambre, sí. Vamos, 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 vamos. Bueno, está bien, brother. Nos vemos, te queremos muchísimo. Te queremos, te doy tomía. Giramos un sanguchito, de onda nomás, ¿viste? Dale. De onda, mirá. Te dejo de apuntar, si querés. Agarre. Muchas gracias, rey. Te amo. No sé qué tan legal es eso, sacarle comida, pero eso si te la da bien. Está bien, está bien. Y yo creo que si te van a robar en la vida real, no te van a preguntar si... Bueno, bueno. Digo que si comía sería la caca. Te bajás, te bajás, te bajás, te bajás. No me la conté que son sin mente, la concha de tu madre. Uy, desapareció. Vos solo le querés robar a una pobre viejita que anda en un auto de mierda. Y mientras más indefenso estén, mejor. ¡Upa, upa, upa! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah! ¡What the fuck, rey! Concha de tu madre. La concha bien de tu madre. ¡Uh, what the fuck, cambié el arma! Vamos, dale. Che, ahora vamos a tener que ir al hospital, brother. La concha de tu madre. Vamos al hospital. Vamos. No nos sale ninguna, eh. No nos sale ninguna, eh. ¿Vos sigamos modo pavo de reyes al hospital o nos sacamos toda la ropa para ir? Soy un pavo de reyes, le digo. ¿Estás acordado los nombres de los pavos rangers? Tinkerbell. Pero no, pero no tiene nombre. ¡A la mierda que hay gente acá, eh! Está para vender a dos manos. Está para vender. Por todos lados, boludo. Hay una banda. A comparación de cuando vendíamos todo el día. Sacate todo, sacate todo. ¡Nah, amigo! Se me buggeó la Mascarok. No, amigo, what the fuck, ¿por qué estoy viendo? Además de eso, tiene... ¿Qué haces, Micio? Hola, buenas. ¡RUIDO, RUIDO! Además de eso, tendría... ¿Cómo va a ir? ¿Me da escucha? ...un botiquín semanal. De forma gratuita. Y el precio de los botiquín... ¿Cómo le va? ¿Cómo se me encuentra? ...a la gente que no tiene seguro médico. Me va a leer, me va a leer. ¿Tiene por las 12 euros médico? ¿Cobre a alguien? Bueno, le genera la facturidad, ¿sí? Ese, por favor. Es con la copia. Ok, perfecto. Yo creo que eso lo tramito un poco después de la plata. ¿Me curan? ¿No? Bueno. Sí, sí, sí. Pierden a un cliente, bro. No, no, no. Vení, 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 vení. ¿Por? Hay dos médicos, ahí, vení. Soy cordobé. Me gusta vino y la joda. Y lo tomo sin soda. Porque así pega más, pega más, pega más. Esto es lo que debemos levantar. Bueno, Cairo. ¿Qué cosita? Si se vuelve a sentir mal... No duden en venir al hospital de nuevo, eh. Che, bro. Escucha una novela en su cuerda vocable. ¿Puede ser? Está viendo tremenda película. Sí, por favor, no comete nada. Se llama... Avenida Brasil, compa. Dulce amor. Che, me siento zarpado en trolazo con la remera así, eh. No, 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 es otro tipo de canon, no es una novela, es un... ¿Cómo le digo? Creo que es una de las parejas que... Ah, guiño guiño. Es de esas novelas donde se besan y se tocan todo, ¿no? Sí, sí, guiño guiño. Entre enanos y gente de otras orientaciones sexuales, ¿no? Guiño guiño. Claro. ¿Me da una curita, doctor, que me tropecé? ¿Cómo no? A ver. Dulce amor. Maravilloso puede ser. Ja, ja. Dulce amor. Nanananananana. No me acuerdo mucho bien. Fuiste lo mejor del amor. Que he sufrido contigo. Deja tu esposa yo... O era el rebe, ¿no? Deja a mi esposa o a vos, deja a tu marido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Re puto! Deja a tu esposa, yo dejo a mi marido, estaba cantando. Tremendo cra. Verdadero cra. Nebiter. Para matarnos en un cuarto de hotel. Fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo. Deja a tu marido, yo dejo a mi novia. Deja a tu novia, yo dejo a mi marido. Para irnos en un cuarto de hotel. Gracias. Te daría caballero. Perfecto, bro. ¿Vos sos... ¿De dónde sos, brother? ¿De Córdoba? No, de una... No sé, más vale que soy Córdoba. ¿Te gusta, boludo? Pero capaz que me tiraba una pelotude. No, ya estoy de San Andreas. No sé de dónde ha sacado Córdoba. ¿Qué es eso? Por eso te pregunto. No, bueno. No, bueno. Tampoco para tanto, eh. Ahí mira. Aparece, Carlet. Aguante, Paolo Londres, brother. Ese que tienen ahí en Córdoba una buena adquisición, eh. Es uno rico tema. Aguante, Rodrigo. Aguante, Rodrigo, vagoneta, rey. A ver, no sé, boludo. Dígame si tienes seguro médico. Venga pa' acá. Tengo, brother. Mi mismísimo seguro médico es uno de los más usados del condado Johnson. A ver. Eh, ¿por qué? Agarré esta amarilla. Edificio. Oficial, ¿cómo se está poniendo una máscara? ¿Usted es un policía no puede andar emascarado? ¿Cómo es la máscara? No sé, le veo poniéndose y sacándose una máscara. Ah, me lo ve usted, yo no. No me la conté. Bueno, nos vemos, doctor. ¡Pero no me toco! Mire, se llamaría. Tiene seguro, tiene seguro. ¿Qué? 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 No, no. Se te lo había dicho seguro, eh. Ah, listo. ¿Qué? ¿Se me va a decir, compa Melisa? Hace como tres días, gato. No, puta. No quería ser reneado un ratito. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero bueno. Está bien, me asusté. Me asusté. Nos vemos, jefe. Para, para, que falta el show. ¿Qué quieres vos? A ver, ¿qué quieres? No me caí de la foto. Nos caí por los dos, nos pegamos un reparo. A ver, es que igual que también tenés un rasponcito. Ay, no, no. Un moretoncito y la rodilla. Bueno. A ver qué pantalón se me pone. ¿En qué rodilla? ¿Izquierda o derecha? No me la conté. Izquierda. No me la conté que estoy un reparo de Raja. La concha de tu madre, bobo esponja. Dulce amor. ¿Cómo está oficial? ¿Todo tranquilo? ¿Le pediste a acá al muchacho? ¿Qué cosa? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo dice que le va? ¿Atra vez este también? Sí, sí. ¿Qué ruta? ¿Sabes cómo le voy a hacer remediato? Poli, ahora voy a cagar a tirar todo lo que no me valoran su mismísima vida. ¿Listo, caballero? Muchísimas gracias. Yo también tengo seguro. No estoy en la Black Lee y me lo hice hace poco. ¿Me brinde esa PIA, por favor? Kane. K-A-N-E. Se ven Kane. Como el de Mortal Kombat. Che. No me tiene un toque de ferné en la herida, jefe. ¿Para cómo me dijo K? En la herida del corazón, bro. Para olvidar a ella. Kane. Ah. Este es Kasku. ¿No lo conocías, este? Kasku. Kasku. Este es un streamer famoso del Switch. Listo, caballero. Usted también. Vá, vá, vá. Tranquilo. Muchas gracias. Vamos, vamos. Me robaron la ropa. No, ¿qué le habrá pasado? Pobrecita. Ya te me robaron la gana de vivir. No. Me robaron la moto. Yo no te la puedo creer. Bueno. Olvídate que pago con la misma moneda, eh. Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Brother. Me robaron la moto, brother. ¿Este no habla? ¿Este no habla? Si no habla, podemos llegar a un acuerdo. No, no, iba a robarme la moto, pero creo que acá no se puede. Oye, no, iba a robar. No, iba a robar. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. La desperté, este es el ámbor o no? A ver... Opa! Subiste, subiste! Cuidado! Upa! Upa! Las autoridades! Uh! Va la chopa este! Si, si! Néstimo que no está más! Izquierda! Bueno, derecho, derecho, derecho! O la izquierda! O derecho! Cuidado! Eh! No! Y ese? No se! Lo pasaba por abajo! Vamos a robarle! Ah! Lo pusiste la poli! Podete la máscara! Vamos a robar! Si nomás! Yo voy con máscara! Si nomás! Bueno! Uy! Y ese? Y ese de la moto? Y por qué no la robaste? Dale vamos! Lo que pasa es que hay mucha poli ahí! Vamos a poner un Lambo! Viste? Cualquier cosa eran los locos! Afrente de la poli! No! No! Dale! 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 Un malo a la czusto! Uy! Lo uplift vadete! Oh! Ehh! Oh! Feliz dia del niño! ¿ должны salir? El dia del niño? Que se yo... Creo! Posta? Nooo amigo! Mi vieja no me regalo nada! A mi tampoco! Intel Virtualtu. Che, pega, repiola con vos este autito. Hoy estábamos con él y desapareció, boludo, pobre niño. Oh, la ligó, ¿no? Si, si, la juguini 4,7, dice. Oh, estás para vendir droga, dos manos. Mal. Pero también se da para ocupar a las cuantitas chujas de puta que hay por aquí, ¿sabes? Nooo. De chapa. Hace falta chocar todo. Hijo de puta, estás chocando todo. Está difícil de manejar este, boludo. Porque te siento por la duda. Va, no, mejor no. No, porque si me tengo que bajar no me bajo ni mañana. ¿Pero podemos robar un auto? ¿Cómo no vas a poder, boludo? No, bueno. Ay. Tranquilo, facha. Que la mía no te sale. Uy, ¿este? Es Charlotte, boludo. ¿En serio? Hola señorita, ¿cómo está? ¿Todo bien? No me la conté que este machete. Buenas. ¿Cómo le va caballero? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Qué hace desnudo por la ciudad? ¿Qué desnudo? Tengo unos shorts. ¿Unos shorts? ¿De la selva, brother? ¿Y usted señorita? ¿Qué hace tan linda por la ciudad? Oh, te están lukeando la chica re. Nooo. No es mi chica. ¿Qué le pasa? Esta es chica. Por favor. ¿De quién es usted? Yo soy la chica de Tommy. ¿De Tommy? ¿Quién es Tommy? ¿Ustedes quiénes son? Los Power Rangers. ¿Vos sos la chica de Tommy? Increíble. O sea, yo el único Tommy que conozco es mi amigo de acá abajo. No. Está en cualquiera, Rey. Está en un cumpleaños. Entre mis dos patas, brother. Te presento a Tommy. ¿Le estás presentando a Tommy? Sí, sí. ¿Lo conoció? ¡Mira! Este es el Tommy que yo conozco. ¡Mirra! ¡Tenemos Tommy's! No me lo encontré. Tommy High Life es reina para vos. Te he visto de Gucci y de Prada, bebé. No, gracias. ¿Quieres que mi bebota le dé un beso? ¿Cómo? ¡Eh! O sea que la bebota nos quiere dar un beso. ¡Qué lenda! Sí. No, 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 no. Agarramos nuestras vidas. ¡No, no! Así, así. ¡Ay! ¡Corre, boludo! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Cómo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Señor, luego... ¡Uy! Se fue, se fue. ¡Eh! Lo invito a ser Power Ranger, brother. ¿Le gustaría trabajar para luchar contra el crimen? ¡Madre! ¡Que está quemando a más! ¡Vámonos! 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 Y a usted señorita, ¿le gustaría? Bueno, los veo en algún lado, a ver, no sé, en el Vanilla. ¡Vamos! ¡No! ¡Viene más patrulla! ¡Corre! ¡No! ¡Para, para! ¿Tiro el arma o no? ¿Tiro el arma o no? ¡No sé, brother! ¡No sé! Si lo tengo para agarrar la tira, si lo tengo para agarrar la tira, vos corre. ¡No me la conté que encima estamos en Lambo, brother! ¡Aquí, acá! ¡Para, para! ¡Tirate los drenajes! ¡Vamos a nadar, vamos a nadar! ¡Tirate los drenajes, eh! ¡Bajá para la izquierda! ¿Izquierda? ¡Sí! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Vos dale, vamos! ¡Ahora para la derecha! ¡No, no, no, no! ¡Para, para allá, para tu izquierda! ¡Para atrás, para atrás de aquí! ¡Todo derecho, todo derecho, para acá! ¡Y nos tiramos al agua, dale! ¡Deténgan el vehículo, caballero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lleva! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Amigo, más pete! ¡Decapes! Yo sé que el policía está al pedo y no nos prosiguió. me la conté rey fue el escape más estúpido no 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 ah bueno estoy saliendo perra olvidate infraganti le curioso y todavía no se extingue rey no, encima mirá todo lo que tengo me llegaban a agarrar a Poyeppi, brother cae la tarde y yo pateo no, no, que pelotudo que es, decime que disparo no, si disparo ese chupapira me dejó de apuntar, me retome el palo, me voy a nadar eh uy compa, 21.0, 21.0 ok yo me tiré de un edificio y estoy rengo no me ganan hasta te mando una ubicación y me venís a buscar, voy a nadar como el mejor eh es que David, estoy caminando rengo en una alcantarilla literal creo que voy a tardar una hora en salir de acá bueno, yo me acabo de tirar al agua está bien compa, confío en ti eh, no dispares hijo de puta concha de la nora no está macheta eh no está macheta dale machete, confiamos en ti machete dale machete que te eres tu buenas, quien habla mira dime quien es quien no soy brother soy yo con miedo soy todos y a la vez no soy nadie mamá soy lo que todos quieren ser soy el todo y a la vez la nada poético soy la nada misma y a la vez el todo no te la puedo creer pero no soy todos solo soy nadie que te reiste que te parece mi numero como que como que Fisio no entiendo nada yo soy el Eddie pelotudo como que no entende nada quien es Eddie de Tukuri mi sheriff che soy yo brother este no entiende que el PKT fue solo de la banda no te conozco como que no lo conoces brother claro pasame tu paypal a ver, te paso mi paypal dale 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 pasame tu paypal BROTHER mi paypal 463 ahí vengo eh vale que pelotudo este machete que te hacíamos olvidar todo lo que sabías de la banda y por lo que vos sabes es no es de la banda hijo de puta ya se osea ya se que le hicimos borrar todo pero el PKT por lo que yo tengo entendido es toda la info que tenga que tener sobre la banda no olvidarse quien es Eddie si a Eddie lo conoces un monton que hace bro? los perdí bro si igual estaban mas aburridos esos poli tipo nos re dejaron escapar ehh igual me estaba apuntando le dije por favor bajame la rama bajo la rama y yo ya habia terminado de arreglar el auto osea como aceleré bebé la re mierda y como arreglaste el auto? porque tengo un quiere boludo de reparación uu venite para acá entonces que yo estaba buscando el auto y pensé que estaba por acá no ya no tiré el agua al auto le di a fondo hasta el agua y salté del auto y me fui nadando me agarró la corriente y me dejó Rengo que bueno pero ah estas Rengo y no tenes auto? estamos en la misma y acabo de encontrar un auto en un estacionamiento estamos en la misma pasamos ubicacion pasamos ubicacion ok ok voy listo autazo nos fuimos pasamos ubicacion no me la conto che ahora me quedé pensando lo del PKT gente bueno osea si alguien sabe rola ahí en el chat el PKT de una banda te hace olvidar te hace olvidar todo lo que sabes que tenga algo que ver con la banda osea si el a mi me conoció de antes de estar en la banda se tiene que acordar de mi osea yo no le hice un PKT de todo porque para que le voy a borrar toda la memoria de todo no tendría sentido entiendes? osea solamente para que no nos mande al frente porque Machete sabía que yo era Ed y me parece que sabía bastantes cosas entiendes? osea yo creo que a mi me puede recordar uuuh el arma es verdad estaba por aca encima мы onta se era desechar ha que existe la lana marcos al rescate vamono y que ¿ XD ¡Ey! ¡Ja, Dios mío! ¡Nosotros por así decirlo! ¡No fui! ¡Morré! ¡Bruhidoy! ¡Doy! ¡Doy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Doy! 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 ¡Bajame el arma! ¡Bajo el arma! ¡Bajo el arma! Vos no serás el astuto, Jeremy. Jeremy, el asuchillo. No sé, pero me tiré al agua, me saqué toda la ropa... ¡No! ¿Por qué no me envié? Igual tiré al cierre por las dudas, boludo. Porque me llegan a agarrar con el cierre y apuntura con el arrastre hasta los huevos. Vos también lo tiraste, ¿no? No soy un pelotudo, Jeremy. Te vi tirarlo por ahí. Pfff... 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 ¿Por qué no se...? ¡Aaah! Amigo, me asuste. Pese que... ¡Pfff! Che, ¿por qué me quiero poner la máscara si me ponen la del power, boludo? La concha de su madre Tienes que ponerte la del power y cambiarte Dejate la puesta a la máscara para cambiarte Aquí está el código, ¿eh? Escuchame, decime el código ¿En serio? Un J5 ¿Dónde? ¿Dónde? El que aparecía, muten, 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 muten todos ¿Cómo? ¿Cómo decís? ¡Manopla! Te avisan cuando estés mutiado ¡Manopla! ¡Manopla! ¡Dime, dime, dime! ¿Te acuerdas que lo del aeropuerto, que tú dijiste que era para viajar? ¿Ah? Necesito ir para allá, vamos, 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 vamos ¿Seguro? ¡Vamos, vamos, vamos! Te veo en el aeropuerto Ok, ok, ok Ahora, apurate, capo Mira que se viene tormenta, va a hacer frío, hay que abrigarse Te va a pasar algo, si no, hacerme casa Incluso dice que la temperatura se va a poder muy fría, bajo cero, ¿viste? Sí, sí A la mierda Escudiré todo Bueno, tengo que ver dónde es el lugar, porque no sé dónde es eso el lugar que ustedes dicen para viajar Sí, es, es, es mmm Tipo, para una isla, guan Sí, sí Más para los, yo voy camino para la isla ahorita Mierda, me lo voy a sacar No me la corten Qué mierda le pongo, gente Ay, qué paju lingán La paju lingán, bro Upa Y este, este va, eh Camperón con chaleco, tanta combinación de mierda, pero va 111, 111 va Pero no puede ser, amigo, que si ya me remeras y no haya remeras, la puta que te... Upa, ¿y este? No, re chetazo Al menos se me ve la panza Qué sojillo Upa Ay, se me ve la panzuela, me parece Me fuimos pa' Vamos al hospital ya, boludo No, al hospital ¿Por? Para el hospital, boludo Estoy re vago, mal Tengo una paja Dale, gato ¿Dónde vas? ¿Para qué? Está hablando la guacha Para Pero si puedo usar el celular mientras maneja Tan prudente sos Sí, sí, pero no escribí, boludo Provócame, mujer, provócame, provócame, allí, acuérdate, provócame Si, es malaza la ropa, pero tampoco iba a estar a terora buscando ropa, ¿no? Si, es malaza la ropa, pero tampoco iba a estar a terora buscando ropa, ¿no? Con otro busito que yo quería Provócame, provócame, a mí, de pie a pie, y... No me la conté que me hice uno con el compa, rey ¿Cómo? Ah, se entendí Pito por la boca ¿Cuándo están re secuencia nosotros, no buscando eso? Sí, sí, sí Lo van a encontrar y se lo van a guiar, eh Ojo No sé, eh ¿Puedo decir que sí? ¿Por cómo están buscando? Lo van a encontrar ¿Y pero vos te pensás que son los únicos? La baja no tiene cabeza ¿No fuimos? La otra, la otra, hay que seguir derecho un poco más ¿Y este que tiene en esta ropa? Vamos a buscar mi auto, vení que está roto, hay que arreglarlo No se le da corta, bro Porque yo ando con mi ganga, tenemos fierro por seguro Mal, boludo, tengo todos los perritos acá rompiendo las pelotas No, boludo, si lo fui a agarrar, ¿vos no? ¿Cómo? Yo ya lo fui a agarrar, digo No, boludo, si lo fui a agarrar, ¿vos no? Vení, 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 arreglame este ¿Cuál? Pero vamos moto gato, guardá eso, vamos hacia la puerta Bueno, pero arreglalo que está roto, si ya lo tengo Ah, hijo de puta que son Ah, ni que tardaras mucho, son 10 segundos Son como 3 minutos, ah Provócame, mujer, era re pajero, chavón Está de barrio lento la cosita de arreglar, boludo, la concha de tu madre Si, eso, gente, emotes, boludo Voy a hablar con un diseñador para que me haga eso de emotes Porque no tengo nada, soy un pajero, hijo de mil putas Saca una moto, dale Ahí está arriba la nave Si, ¿no? Mucho GTA, eso puede ser también, eh O sea, antes nunca me quedaba sin nada, ahora es como que me aburro re fácil Pasa que no sé que otro juego juego, porque yo juego, lo único juego que juego así en compu son GTA y Fortnite Pero el Fortnite no me lo deja streamear, no sé, porque se queda muy pesado o algo así Pero ahora igual me estoy armando una oficina ahí, bien facherita, una oficina alemana, como un estudio Y... tipo, me voy a mudar ahí Bueno, misión del día, conseguí el fierro de vuelta porque lo perdí por tu culpa ¿Por qué lo perdiste, pelotudo? Y porque lo tuve que tirá cuando tirá el polio al lado, brudo Pero vos sos maldudo, cuando vos tirás el fierro, una vez que se calma la situación, tenés que ahucarlo, bobo Si, con el auto tirado en el agua Y por qué en el agua, si vos lo tiraste, no lo tiraste donde yo lo tiré No, brudo, yo nunca me bajé del auto, lo tiré en el auto y salí a fondo, pensé que no me iba a tirar el agua, pero bueno Me pinchó una rueda al polio y estaba en la B Para que yo tengo la mochila, me va a fijar si tengo uno, pero si es un fierro No sigo el Time S Vamos a millón chaval Vamos, a seguir un poco Chafa Un poco Agua que colorado hijo de puta de lo ocurrido de lo sucedido con lo del penal acá está, toma acá la encontré chupapija no sé ni si lo hice bien pero bueno, fue amigo, ¿tiraste el arma de verdad? vos sos pelotudo escuchame, lo que hice fue muy jugado, mirá, tenía el policía apuntándome y yo arreglando el auto amigo, pero tiraba un comandante eh, pero escuchame, escuchame yo estaba arreglando el auto escuchame, vos ponete la situación hubieses hecho lo mismo mi pedo hubiese sido tan pelotudo, amigo boludo, tenía el policía apuntándome a la cabeza no salvaba de esas, ¿sabes cómo zafé? porque me dejó de apuntar si el policía no me dejaba de apuntar, yo era pollo iba en cana era preferible esperar a que te caché sí, iba en cana y bueno, va en cana para no perder la pistola y apuntó a la persona hasta los huevos estoy si apuntó a la persona pero vas en cana para no perder la pistola chupaverga sí, la pierdo no, boludo, si vos la tirás al piso no la encuentras tarado creeme que la perdés qué virgen qué sos, amigo cómo va a perder la pistola de una forma tan pete ya me lo hicieron por eso te digo era, la perdía, la perdía qué chupapija no había vuelta atrás decía que soy escurrisa, no, pero la perdía yo preferí que te quite la poli a perderla o tirarla o como un chupapija, boludo tenía seis balas igual pero lo que cuentan al sol la bala está en mil pesos pero bueno, ya fue ya la perdiste pero ya perdiste como 53 pistolas la concha de tu hermano no, hasta ahora yo desde el día en que compramos la pistola no la perdí ni una sola vez yo perdí esta es la tercera que pierdo es la segunda mentira, amigo perdiste como 5 ponete la máscara, pelotudo ¿te puedo poner la máscara? pero qué vamos a hacer si no podemos ni robar sin pistola hijo de puta si vos tenés fierro me consiguié uno, boludo nada, ni en pedo te doy otro fierro, hijo de puta perdiste 5 ya no, pero si le choreamos a alguno y si tiene fierro me lo quedo yo papá entonces déjame me va a tener que jamanejame porque vos sos el que tiene que bajar propócame a ver propócame dale 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 no, me lo conté chocaste un policía, hijo de puta mi soja no en contramano no, no está siguiendo frená, frená, frená frená, frená no, 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 no no, 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 no escapemos si, bueno, no atrapas tenemos tres patrocinos atrás pero si, juegues cosa no sabemos que que no está perseguido además si escapo me van a quitar la pistola y si te frenas le decís que no lo escuchás ¿listo, bueno? juegues cosa le digo que no lo escuchas ¡Puto! Bueno, yo hasta ahora sí, corre Ya fue, compa Hazte, compa Olvidate Yo voy al límite, rey Allá se va al agua, rey Yo no me mojo ni en pedo Acordate que soy rotacu Bueno, listo Confío vos Escapaban de la poli por nada No tengo nada que perder igual, así que vamos Y si tenían lo perdían, de tan chupaberga Uy, encima son como 50.000 policiales Que hubiésemos robado 3 más Sí, sí, sí Oficial No tiene uno asesino Que perseguir No matamos a ninguna vieja, che, dale ¿Qué onda? Che, vamos Vamos a sacarnos la máscara O no Ojo Ojo Opa Supera eso, estúpido policial No, compa ¿Vos viste como me escurrí, compa? Compa, ¿vos viste esa escurrida? No, no, no Yo soy No, yo me recibí de escurridizo Nah, compa Ya está Mirá Arbustoni Arbustoni el gordo Nah, compa Olvídate Son pichones Para mí los poli, compa Pichones Ay, Dios mío Compa, ¿vos sabés quién soy yo, compa? No se te escucha hace rato Nah, amigo ¿Quién sos vos? Decídelo, decídelo Ya sé que sabés quién soy vos ¿Quién soy? El escurridizo Johnson Johnson, papá ¿Vos viste esa capada, rey? Me vas a guardar una que hice otra vez, boludo Compa A mí la poli Pero no me agarra ni de coña, tío Ni de coña Me agarra la poli, brother Pensaron así, ¿por qué? Porque no Lo chocamos uno de frente Boludeamos a 10 patrulleros, compa 10 patrulleros eran, eh Ni 8, ni 10, ni 11 Lástima que está en mi nombre la moto, ¿no? La concha de tu madre ¿Cómo? Está en mi nombre la moto Y bueno, cagate Por no tener fierro y ser un pelotudo El escurridizo Johnson lo hizo de nuevo Vamos Lo único que espero es poder tener la máscara, a ver Sí, porque te cambiaste con el casco puesto Qué hijo de puta, amigo Lo tomamos de putita, los poli Lo tomamos de putita Igual esta moto O no está tuneada, o no sé Porque no No, no anda nada Es una verga, boludo Pero no importa Dobla como la concha Eso más de areso lo que tiene de bono ¿Qué estás pensando? Vamos a robar, vamos a robar Dale, vamos a conseguir un fierro ¿Por qué hay tantas motos de poli por todos lados, amigo? Qué sé yo, uno las regalan Qué escape Che, pinta una tiendita Una mano arriba Tomando un tequila Una mano arriba Dale, vamos Pero con otra moto, boludo Pinta esa tiendita Pero con otra moto Ok Es que, boludo Yo ya no voy a robar más con autos míos Voy a robar autos para salir a robar Motos, por así decirlo Porque ya es quemarse mucho la moto Ya te toman toda la patente y no pinta Vamos a buscar un auto, boludo Vamos a robar una moteli Dale, y vamos a una tienda ¿Viste que lo choqué? No No, no lo sé Le echamos el fino de su vida Oh, mira, justo para hablar de un patrullero que le pasaba con la moto que lo acaban de perseguir Y sí, que venga ¿Cuántas veces querés que me escape? ¿Cuántas veces querés que me escape? Oh, mira, otra vez El chicleo son McLean El verdadero hijo de chicle Dale, vamos a una tiendita ¿Me escuchás, no? Sí, sí Pero pinta tiendita mía que me parece que no se puede ¿Cómo no se va a poder, boludo? Me parece que no ¿Por qué? Sí, no sé Hace como un mes no puedo hacer tienda Sí, vamos a probar primero Paseo por una tienda Vamos a probar a ver si puedo Si me deja robar Y si me deja robar le damos Es que es hacer tienda la otra vez No hicimos un fleca Y creo que nunca nos llevó la plata O sea, medio al pedo Es como para arriesgarse al pedo, digo yo Vamos a decir no capaz Me la puede hacer divertir Vamos a hacer una tienda, boludo Y mientras que no dispare No te van a hacer nada Eso es lo que me contó Re Mi auto, boludo Re, tener de mierda Vamos a ver esa moto A ver esto Sí, sí, sí ¡Sí! Tremenda moto Esta va como Como un tiro al lado Y para conseguir Un otro auto Para cargar al que llevemos ¿O querés que lo lleve encima? ¿Cómo? ¿Al que secuestremos? ¿Lo llevo encima o...? Y habría que ir en dos motos Pero ¿Estás seguro de hacer una tiendita? La onda es robar A un par de giles Y que se nos retoguen Y los recagamos a tiro Dale Pues yo le pego piña, boludo Uy, cierto Cómo cagaste la verga, gato Hay que conseguir Hay que conseguir Vamos, vamos Normal, así conseguimos un arma Vale Uy, esta anda una locura Estaba valiendo Estaba valiendo Y le pregunto a mi amigo Y no puedo contestar ¿Puede ser, pa, que salgas a la tiendita? Che, esta moto va re rápido Para tener dos personas arriba Si, si Nos llevamos a un poli Pasó en la tienda Vamos, acá, acá, acá Ahora que nos vamos a hacer tienda, polo Primero vamos a hacer uno Arriba la mano Arriba la mano Poli, arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Bájese Bájese de vehículo Arriba la mano Ahí está, bajá Los dos, los dos Lo estoy apuntando a los dos Arriba la mano Arriba la mano Pórtense bien Y nadie va a salir herido, compañero Eh, no llamen por radio Nada, porque le vuelo la cabeza a los dos, eh A los dos le vuelo la cabeza ¿Me escucharon? Tranquilo, tranquilo Está bien, está bien Si ustedes colaboran No le vamos a hacer nada, muchachos Fijate, robarle la pistol Robarle ahí La cachiporra Lo que tenga, compañero Dale, dale, dale Apúrense No llamen a sus compas, eh Estamos cansados de escapar, no, muchachos ¿Sabés cuántas veces nos escapamos hoy? Dos Sí Capaz que les parece un número muy pequeño Pero en realidad es un gran número Dos veces me escapé Dale Gira la cosada, Marrey Bien, bien El Colaboretti y MacLeod Me agrada este tipo Me agrada este tipo Ahora falta el otro Uy, uy Upa No Están robando nuestras compañeras Eh, arriba la mano vos también Arriba la mano vos también Si querés ser robado con toda esta gana Avizá Dale, 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 dale Subiste, subiste Vámonos Subiste, subiste, subiste Subiste Putazo Uy, cayeron todos los muchachos Tengo un chaleco Tengo un chaleco Tengo un chaleco Uy, ahora se me cae Claro, claro ¿Me quedaste chalequito? Olvidate, compa Hicimos tres polis Tres polis No me la conté ¿Qué? No, si, deje No me la conté Le meto un callejón Mirá como me los boludeo Mirá como me los boludeo A estos giles No me la conté ¿Qué? ¡Lotra roja! No, yo también igual, eh ¿Todos? Yo también, yo también Pero ahora no, ahora no Espera, hace un ratito sí No, yo sí Ah, la mierda Tenía que matar un helicóptero Eh, nos vemos Me las piro, papiro ¿Sí? ¿Seguís con letra roja? Sí, amigo No, amigo Bueno, toma Te giro mi pistola Te giro mi pistola No veo nada, boludo Uy, la concha de la lora Me escapo de Cheto, Rey Uy, no Bueno, perdí a la patrulla Me queda solo la Mary Y argüello Y argüello Desapareció Espección garaja roja Bueno, izquierda nuevamente Uy, amigo Ahí está la patrulletti No me la conté Que me agarran Después que los redescansé Tres polis me robé Ni uno, ni dos Tres polis Uy, ¿Esto es auto? ¿What? El otro sujeto El otro sujeto Vio letras rojas Tiene que decir Por favor, me agarran Ah, la mierda ¿Ese era un poli? No sé por dónde escapar Me la concha de su madre Olvídate que fui pollo, ¿eh? Por la espusilla Por la playa Toma una derecha nuevamente Toma otra derecha nuevamente Me ve con el teléfono en la mano Este está Mabugatti Se mete un callejón El sujeto Toma una E Por construcción No, negativo Cerca del garaje Por constitución Me fui rey No, amigo No puedo perder la motito La concha de tu madre Toma una derecha nuevamente Dirección Garaje rojo Ay, boludo Encima no puedo No tengo tiempo Ni para marcar en el GPS La ubicación Que yo tenía Para escaparme Dirección Garaje rojo ¡Upa! ¿Qué hacía un poli Corriendo ahí? Amigo Estoy corriendo en círculo Hace tres horas Tan pelotudo voy a ser Toma una izquierda nuevamente Es el compañero Fenix Toma una izquierda Nuevamente Y se incorpora A los canales El sujeto atropella Un civil Mentira Me quiere meter causa Este gato Toma una derecha nuevamente Me quiere meter causa El gato Canales Toma una derecha Ya lo hice chocar 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 Compa Lo hice chocar Es mi oportunidad Es mi oportunidad Es mi oportunidad Compa Lo hice chocar Me rompió la nueve, me rompió la nueve ¿Qué pasa, compa? Chupame la pija, compa Yo sigo recontra ATR Pasamos a buscar que me sumo de vuelta, dale, llévame, vamos Pará, pará, que estoy re jodido, rey Bueno, te dejo ubicación por las dudas No, amigo, tengo este helicóptero No, amigo, es que el helicóptero es difícil de perder, boludo Bueno, lo voy a buscar a Marco Y total, a los poli, esto me lo como crudo Crudo me lo como a los poli Dale, rey, dale, rey No No Dale, rey, dale, rey No, ¿qué hiciste? ¿Qué hace? Levanten las manos ¿Qué hace? Arriba los dos, vamos arriba los dos De rodillas, nos quedo de rodillas Una cosita, le puedo decir una cosita, Ofi De rodillas Pero si vio lo que pasó Mi compañero la agarró con Juntiviti, oficial La agarró con Juntiviti, si vio lo que pasó, ¿qué hace? La agarró con Juntiviti, oficial La persecución Copia Copia No me puedes posar, no me puedes posar Compañero, vos, vos o no Jajajaja Cadete, en camino Aaaaaaah Aaaaaaah Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, lo está haciendo Lo está haciendo, cuidado Ay, oficial... Uy, ¿qué se tira por el caño? ¿Qué? ¡No! ¡Lo vemos, pelotudo! ¡Bájese, pinche! ¡Ay, qué pelotudos que son, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡No te la puedo creer lo que hizo el policía, boludo! ¡Clipé en eso, amigo! ¡Ay, no! ¡Si me escapa, soy un hijo de puta! ¡Ay, no! ¡Qué hijo de puta este policía, amigo! No te la puedo creer, pero ni de cerca. ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡La concha de tu madre! ¡Frachewski, estás en el chat y decimos que viste eso! ¡Ay, amigo! ¡Qué hijo de puta! Encima la hice bien porque no me estaba apuntando a ninguno, literal. O sea, no tenía que valorar mi vida ni nada. ¡No, amigo, no! ¡No, amigo, no! ¡No, si me ha escurrido porque no me da el tiempo, rey! ¡Uy! ¡Vale el helicóptero ese! ¿Cómo puedo perder el helicóptero, amigo? ¡No! ¡Tengo la patrulla atrás! ¡Yo no te la puedo creer! ¡Eh! ¡Me están disparando! ¿Tienen permiso de dispararme? ¡Está bien! ¡Me rescapé igual, no! ¡Pero! ¡Me pincharon la rueda! ¡Uy! ¡Me pincharon la rueda! ¡Uy! ¡Me morí! ¡Uy! ¡Me morí! ¡Más vale muerte! ¡No! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Cómo me pincharon la rueda! ¡Me pincharon la rueda! ¡No! ¿A quién me disparan? ¡¿Y eso quién es?! ¿Qué? ¿Qué hizo ese?! ...había alguien que se bajo con arma en mano pero... ...amigo ¿y eso quién es? ¡Negativo! ¡No me fijé! Che, pero por qué ellos me dispararon si yo no disparé en ningún lugar Voy a... Acuérdenme que voy a cargar hasta acá, a una cuadra No, igual choqué porque me pincharon las ruedas, obviamente, si no, no chocaban en pedo Yo nunca disparé, no, no, en ningún momento Esto es más, hasta rolleé que tiré el arma yo ¿Eso es usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Error de músculo, ahorita te doy el dinero que te descondicé ¿Eso fue el de las aguchas o no? ¿Qué? ¿Me cachó y me quitó plata? Si puede, capaz que pueden disparar si me fugué, ¿eh? No sé, no sé, igual, qué sé yo, no pasa nada, no me enojo ni en pedo porque está todo bien Pero lo que digo es que, o sea, yo para aprender más que nada Corte... Yo creo que lo que hice estuvo bien por el hecho de que todos bajaron el arma, todos los polis bajaron el arma Y estaban esposando al otro de mi amigo Y encima de uno se equivocó y esposó a uno enfrente de mi cara, o sea, si vos te lo ponés a pensar Si un policía esposa a otro policía enfrente de tu cara, yo robé la moto y me tomé el pato O sea, mi vida está corriendo peligro para no comerme el grado 4 Me encuentro ocupado con el sujeto detenido Estoy con él, estoy con usted Estoy acá, estoy acá ¿507? Compañero, confíje la moto Si, permítame Además, igual yo ya roleé que tire todo lo ilegal No, igual tranqui, o sea, negra o 4, pero a ver que tengo en el inventario, tengo bastantes cosas ¿Me sacó la pistola? No, no me puede sacar la pistola ¿El caballero se encuentra bien? Ah, piensa que estoy vivo, seguro En ningún momento ¿Qué le iba a decir? Igual se lo estoy poniendo buena onda, ni en pedo me estoy quejando, eh Igual tranqui Todo bien Si, uno, uno de los sujetos, uno de los sujetos que hizo... ... 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 va a ser un arma de fuego. A ver, yo creo que sí, no, no, no. Es una funda, ¿usted nunca juega a los vaqueros? No. ¿Por qué? Ah, ¿me tiene que quitar la arma? Claro, todas estas cosas son legales, lo que yo encontré es todo legal. Bien, bueno, voy a proceder a desesposarlo. ¿Se da half-vuelta? O sea, media en inglés, viste, yo soy medio bilingüe. Me dirijo el último, 46. Aparentemente es en el mismo lugar que hoy. Estoy a dos kilómetros igual. ¿Caballero? Eh... 10.97, sin visual de nada. ¿Hace cuánto no estaba preso, bro? Ok, no, es una funda solamente. Pero al real que la tirás no la tenés más, no puedo dejarla. No, porque yo después... Bueno, no sé qué, qué tiene razón, ¿no? Bien, sí, así que voy a proceder entonces a desesposarlo, total no presenta ninguna amenaza. Puede darse media vuelta, caballero. Ah, bueno, ya fue. Uy, no puedo levantar la mano, ¿eh? No, porque está esposado, permiso. Ah, ok, ok. Ah, está bien lo que está haciendo poli, ¿no? Compañero, si quiere intentar desesposarlo, yo lo desesposé. Bueno, no entiendo, igual se fue. Mira, banco. Uy, perdón, perdón, estaba probando si estaba desesposado, porque no puedo cruzar los brazos ni alzarlo, ¿viste? Se ve que me pegó fuerte el choque. La anestesia, la anestesia, la anestesia. No vieron nada, supuestamente. Un 10-4. Ok, pero siga nomás, debe ser anestesia. ¿Nos dirigimos el último, coño? ¿Uno? Sí, bien, puede sacarse la máscara o se la saco yo, se la saco yo. Pero todavía tengo la oreja un poco lastimada, ¿ah? No puedo esperar a que se me cura, al menos eso es lo que me dijo el doctor. El doctor me dijo, ya me puso ahí la cremita como para que se cure. Sí, le tiene que retirar la bandana. Claro, no sé cuál es la relación entre la cremita y la bandana, pero le voy a tener que retirar la bandana. No, la oreja, que tengo la oreja lastimada y que me puede hacer mucho, mucho daño, brother, si me la quita. O sea, me dijo que espere más o menos 25, media hora. Por eso, ¿viste? A ver, creo que ahí puedo. Upa, pará, pará, ¿me escuchan? ¿Qué? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, tranqui, tranqui, sí, 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 banca, banca. Banca cae vuelo, banca cae, hay una tormenta, me parece. What the fuck? No me la contés, ¿qué es eso? Te salió la tormenta, me parece. Ojalá, brother, ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. A mí se me quedó el brazo a la mitad, mirá. Yo estoy como haciendo a Cocochito infinitamente festejando un gol de River, bro. A mí me está matando la cintura, estoy como en que no hacia delante. Uy, yo te estoy cagando a palo, compadre. No, pará, pará. No me vas a sacar la porra. Tengo la mano prohibida. Tengo la mano prohibida. Manga de giles, justo a mí me quieren agarrar. A mí me quieren agarrar giles de mierda, ¿eh? Pelotudo, pelotudo de mierda. A mí nadie me agarra, a mí nadie me agarra. Nadie me agarra, mi gato. Vos no sabés que soy yo, el mismísimo jefe de la Cruz, gato. Y vos sabés lo que se para más la Cruz, mirá, mirá. ¿Qué hijo de puto? Bueno, te salió la campana, digamos. Ah, vos los pibes, apestañados, rapita, que no pague. A tú dañar la... Olvídate que me salvo la campana. Me salvo la campana. Me salvo la campana, amigo. Qué corto. No, no fue vos, bueno, si se le cayó el server. Se cayó el server, amigo, justito. Qué hijo de puto. Ay, boludo. Las armas no sé, no sé cómo van a quedar, pero bueno. Escuchame, soy el policía. Como se cayó el server, avisáme y te doy el arma. Entro al stream para avisarte esto y me voy. Me pone boldicera. Voy en ahí, amigo, gracias. Igual no te preocupes. Por mí está todo bien. Pero bueno, si me te pones la die y me devuelves el arma, sos crack, amigo. Pero bueno, estuvo cheto. Se puso la die y el poli, eh. Ojo con el poli que se puso la die. Olvídate que me devuelves el ferro. Juntó acá por el poli. El baldicera. Baldicera, pa. El carpinchi. Creo que era el carpinchi o era el otro. No me acuerdo. Se me ve re mal, amigo, si la iluminación era. Bueno, qué onda, qué pinta. Pasen clip, gente, pasen clip. Vamos a reaccionar a los clips de la escapada del poli. Que no sé si fue este el que me está comentando acá. ¿Vos fuiste el que esposó al otro poli? Pasen el clip, pasen el clip. Ahí los moderadores, fíjense si pueden desbloquear para pasar el clip. A ver. El inteligente Jensen. Acá tenemos uno. ¿Cómo era? Tomás Cam, pantalla principal. Baby Tee. ¿Lo están viendo o no, gente? No están viendo nada, ¿no? Qué raro. ¿Por qué no verán nada? Pantalla principal. Pantalla principal. No me la conté que se me orgulló todo el OBS, rey. No. Concha de tu madre, ¿qué pasó, boludo? ¿Por qué no me deja? No. Qué raro, amigo. What the fuck. Muy raro. Che, tengo un calor de la reconcha bien de mi vieja, bata. Voy a prender el ventilador. Qué mierda se prende el ventilador. Olvídate que se prendió el ventilation, rey. Bueno, no, gente. No puedo ver las pantallas. Concha de la lora, boludo. Qué paja. Bueno, ya fue. Vamos a jugar a alguien. Lo que no sé, tipo, si me salí del server, ¿no? Adentro de la comisaría. Después. ¿Cómo se dice? Después de salirme del server, ¿aparezco adentro o aparezco afuera? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vuelvo adentro? No me la conté, el rey. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se vio la IP y sí, está perfecto que se vea la IP. Sí, con esa IP entran todos los que están en el server. La onda es que no tienen wireless, sin wireless no se entran. Loquito para ti.